¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué la discoteca! ¡Qué calor! Con el inicio del nuevo curso escolar volvió a ponerse en marcha una iniciativa que encanta a los chicos y las chicas de los institutos de Sanse, el programa de dinamización del Centro Joven, que cada día de la semana desplaza un par de monitores a un instituto distinto, con información sobre las actividades de ocio y culturales del centro. La hora del recreo rompe la rutina habitual el día que se recibe esta visita tan especial, y mientras desfilan bocadillos, frutas, bebidas y dulces, la música empieza a sonar fuerte en el patio, porque el plato fuerte es el equipo del que pueden hacer uso los chicos y las chicas. Solo tienen que pedir a los monitores la canción que quieran escuchar, o buscarla ellos mismos para bailarla en grupo o dedicársela a alguno de sus compañeros. La respuesta que tenemos por parte de los jóvenes en los institutos es muy buena. ¿Por qué? Porque vamos, un día por semana cada instituto es antes, hay cinco institutos en Sanse públicos, vamos, cinco días de la semana, pues nos los vamos repartiendo por cada día. No te miento si te digo que muchos, en todos, ya tienen preparado su setlist para decir, bueno, pues quiero escuchar esta, esta, esta y la otra. Además, se aprovecha el recreo para que los jóvenes participen en el programa de radio del Centro Joven, en Buena Onda, la radio hecha por y para ellos. ¿Crees que a los jóvenes se les incita para que caigan en la ludopatía? No. Un canal de información y entretenimiento que se empieza a elaborar en los propios institutos. Nos reciben pues bastante bien, siempre están esperando el día de la semana en que nosotros venimos, pues para pedir su música, bailar, o sea que la verdad es que ellos están muy contentos y nosotros también. Aunque parezca mentira, las peticiones y los gustos musicales de cada centro no tienen nada que ver unas con otras. En el Juan de Mairena demandan música en castellano, en el Torrente piden versiones, el Joan Miró combina el rock con las sintonías del manga, mientras que en el Atenea se vuelven locos con las coreografías y el K-pop. En este, se lleva otro estilo. Julio Palacios es más latino, más reggaetonero, más balsata, etc., trap, es como más urbano. Bailes, música y diversión para un recreo diferente, del que salen con información de las próximas actividades del Centro Joven, ya volcado en la preparación de la fiesta de Halloween, y con ganas de hacer radio y seguir disfrutando de la música como medio de expresión.